En estos momentos, vuelve la niña Aimee. El día de hoy se le enseñó este poema y va a decirlo. Se llama El árbol seco, de León Felipe. ¡Bravo! 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 ¿Este es el árbol? ¿El árbol? El árbol. ¡El árbol seco! ¡Ay! ¡Santo Dios! ¡El árbol seco al árbol! ¡El árbol seco! ¡Un clavito! ¡Esta vale! ¡Echa pato en una flor! ¡Pero! ¡Estará muy adultos grano! ¡Chequito! ¡Toma no chor! ¡Qué rato! ¡Estará casi sembrero! y un ladrador. Como temblada era muy miedo cuando lo vio. Kachurama se bebió. Se bebió. Se bebió. Se bebió. Kachurama hizo una chica. Se la grabó. Se la grabó. Con ella cercó sus huesos. Cercó sus huesos. Y el arco. Se la grabó. Se sonrió. Se sonrió. Porque convertido. Porque convertido. Cerca. Cerca. Seguía tomando su hueso. Con su tronco. Con su tronco. Cerca. El perro. Cerca. 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 El dedo, encho, mano de amor. ¿Diez? ¿Diez? ¿O unas? ¿O una para niños? ¿Cómo ni el niño? ¿Cómo ni el niño? ¿El pro? El pro. ¿El árbol? ¿El árbol? ¿Sintió? 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 ¿El árbol? ¿Por qué convertido en flor? ¿Por qué convertido en flor? ¿Sintió? ¿Sintió? ¿El árbol? ¿Sintió? ¿Sintió? ¿Me tocaba? ¿Sin? ¿Por qué de hacer flor? ¿Por qué de hacer flor? ¿Cuándo? ¿Lo toco? El arco se sintió. El arco se sintió. Jesús es. Cunas. Dormía. Dormía. Días. El arco se sintió. Y se sintió más a gusto. Que cuando estaba en el arco. Se aquí. Tomando. ¡Bravo!